Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 25 de septiembre. Empezamos a grabar a las 5 en punto de la tarde, hora española. Y a estas horas pues tenemos otra sesión literalmente desastrosa para las bolsas europeas. Es fatal, menos 1,46% el DAX, nada menos. Estamos muy cerca de los mínimos del día. El Eurostox, menos 1,46% y también estamos rozando los mínimos del día, menos 1,70% el futuro del IBEX. Y también muy cerca de los máximos del día. Muy mal, problemas por todos los sitios. La tendencia está empezando a complicarse, deja de ser lateral en el DAX y está confirmando la ruptura de la media de 200. Atención, con la vela de hoy se confirma plenamente la ruptura de la media de 200 en el DAX. Muy mal asunto. Ahora ese nivel en el 15.910 será la resistencia a batir. La inmensa mayoría de las veces hace un pullback hasta la media de 200 y ahí se la juega. Si se mete por encima fácil, pues aquí no ha pasado nada. Y si falla, pues en cuanto pierde el mínimo anterior, lo normal es que se dé un batacazo de los buenos. Posiblemente haga el pullback. No siempre lo hace. Si se escapa y no lo hace, pues más claro agua. La tendencia bajista se complica. En el Eurostox, pues estamos cerca también de que pase eso. Aún me falta una vela más para confirmar. No como en el DAX, que ya estaría confirmado, pero aquí, pues bastante mala pinta el dibujo, rompiendo el lateral, rompiendo la media de 200. O hay un rebote inmediato hacia el pullback típico a 4.268 hasta la media de 200. O mal asunto, la verdad. Ahora, quien más ha destrozado a las bolsas europeas hoy, en esta caída tan fuerte que no está siendo seguida por Wall Street, que baja más moderadamente, hay que buscar el principal culpable en China. Europa depende mucho más que Estados Unidos de China y China está destrozando Europa. Los sectores predominantes tienen una influencia enorme de China. Hoy China ha tenido el día torcido, ha habido más quiebras de grandes promotores inmobiliarios. Ebergrande ha bajado cerca de un 25% en un solo día, porque hay muchas dudas sobre su reestructuración de la deuda. Y con estas malas historias que vienen desde China, pues fíjense los tres sectores que más dependen de China. El de lujo, LVMH, prácticamente el 3% de Louis Vuitton, 3% prácticamente de caída. El segundo que más depende de China, materiales básicos, menos 1,59%. Y el tercero que más depende de China, pues automoción, con menos 1,31%. Ante eso, Europa no puede hacer nada. Desgraciadamente, para Europa, sus tres sectores, que más predominan en todos estos índices, están atrapados por China. China va de mal en peor, pues ahí estamos. No se debe ir contra tendencia, por muy apetecible que sea ver a China habiendo caído tanto, y bueno, y a ver si se va a dar la vuelta, que intente hacer un amago, darse la vuelta, al momento no lo consigue. En divisas, atención al dólar contra el yen, porque como el Banco de Japón, el viernes, pues mantuvo sus políticas laxas, hoy ha vuelto a hablar, ha hecho un amago de intervención verbal, pero bueno, ha dicho que va a seguir manteniendo el control de la curva de tipos, y otra serie de cosas por el momento, pues esto ha debilitado al yen, y permite que el dólar, pues siga subiendo, y ya está en 148,91, prácticamente en 149, ya saben que técnicamente en la zona 150-152 se encuentra con los máximos anteriores relativos, esa zona es muy difícil de pasar a la primera, como ya comentamos, estos máximos relativos se quedan normalmente ahí como grandes resistencias, el motivo es muy fácil, allí hay mucha gente atrapada, que ha esperado con suma paciencia, en contra de toda esta caída, y esta larga subida que no terminaba de llevar nunca, y en cuanto lleguen se van a cerrar, dando gracias a todo el mundo, por haberles permitido salir de ahí después de la pillada que llevaban encima, ese es el motivo por lo cual estos niveles actúan luego como resistencias muy fuertes, bueno, pues ahí además se cree que el Banco de Japón aprovecharía la llegada a esa zona de resistencias para intervenir, porque no le interesa, como os expliqué ya el otro día, que el yen esté demasiado débil, porque aunque eso favorece las exportaciones, como Japón está también, mírame y no me toques con el tema de la inflación, una divisa que baja tanto, tiene los mismos efectos macroeconómicos que bajadas de los tipos de interés, lo cual puede tensar más de la cuenta la inflación, poner en peligro todo el entramao que tienen, tener que empezar a quitar el control de la curva, etcétera, etcétera, así que por eso el Banco de Japón va a intervenir, porque si no, hay mucha gente que lo piensa, ¿no? ¿Y para qué va a intervenir si lo que le interesa es que cuanto más débil esté mejor para sus exportaciones? Pues por eso, ¿qué acabo de explicar? Así que, pues, 149 ya, el euro bajada muy fuerte, el dólar está muy fuerte contra todo el mundo, se considera que el dólar, el rey de la moneda fiduciaria, el rey de respaldar una moneda con deudas astronómicas que crecen y crecen cada día, se considera que es el gran valor refugio, el mundo está así de loco, ¿no? Las demás están igual, pero el dólar tampoco se salva, pero en fin, valor refugio, menos 0,63% el euro, menos 0,37% la libra esterlina, el bitcoin baja 0,34 hasta 26.164, está como, ahí ponemos el gráfico, está intentando ver si hace más pullback hasta la media 200 que no ha conseguido superar en todos los intentos de rebote y el soporte sigue estando muy peligroso en 25.000, si lo pierde puede caer con mucha fuerza, de momento estaría respetando el suelo de esa especie de lateral. Segundo problema del día, decíamos que el primero era China, que estaba destrozando todos los sectores europeos sensibles a China y el segundo gran problema, pues es la cotización de los bonos, que no levantan cabeza, los machacan cada día como si no hubiera un mañana y otro batacazo de los bonos, menos 0,47% el boom alemán y el bono americano a 10 años, menos 0,33% y bastante cerca de los mínimos del día. En este momento la rentabilidad está por encima del 4,5%, peor imposible, la peor noticia que le pueden dar a las bolsas. O se calman los bonos o no se van a calmar las bolsas, eso creo que hay que tenerlo meridianamente claro. Y los bonos no se calman, no se calman. Siguen temiendo, todas estas declaraciones tan imprudentes por parte de la Reserva Federal, pues les mantienen en gran tensión, hoy ha habido algún miembro de la Reserva Federal que ha hablado, y más de lo mismo, todos amenazan con subidas interminables, de una manera muy inconsciente, sin darse cuenta de cuál es la situación real, viviendo en ese mundo Disney que se han montado ellos, y con los bonos pues temiendo que cometan un error de política monetaria por lo bastante severo. Se teme que los tipos se mantengan altos más allá de lo que debieran y de ahí vienen todas las tensiones a lo que hay que sumar. El papelón interminable de emisiones que lanza el tesoro de Estados Unidos que cada vez necesita más deudas, cada vez necesita más dinero, y se ha metido una espiral absolutamente imparable, recuerden, un billón más de deuda desde que levantaron el último límite que fue pues hace apenas tres meses, un billón más de deuda, todo eso está ahí, está ahí, en esto que está rojo, no paran de meterle papel a eso, subastas, subastas, más subastas, necesito más dinero, más madera, y da la sensación de que algunos de los grandes compradores de bonos americanos están ya un poco hasta el moño de estos papelitos de colores que, francamente, aún se preguntan algunos del gobierno de Estados Unidos cómo se atrevieron algunas compañías de rating a bajárselo, ¿no? Lo que no se entiende es por qué no se lo han bajado más, a Estados Unidos, a Europa y a todo Occidente con esta montaña de deudas. Bueno, pues como decía, esto está frenando completamente a las bolsas, el S&P 500 baja 0.15 hasta 4.754, Nasdaq baja 0.14, el Russell es el único que se salva con una subidilla de 0.06%. Quien baja es básicamente la tecnología porque es que miren qué diferencia más exagerada. La línea verde es el S&P 7, o sea, el S&P teóricamente 500, pero considerando solo los 7 magníficos, y la línea negra es el S&P 493, es decir, todo el índice S&P 500 menos los 7 magníficos. Pues apenas, apenas está subiendo, prácticamente no sube nada desde enero comparado, vamos, con el subidón que lleva el S&P 7, con los 7 magníficos. Pues el S&P 7 sube casi el 50%, ¿eh? Algo más del 50%. El S&P 493, pues como dice el gráfico, prácticamente plano. Es un mercado muy real. Lo que está bajando ahora, pues son esto, porque los otros, como no han subido... Recuerden también, lo decía esta mañana, que hay muchas ventas fiscales. Goldman lo ha demostrado con muchos datos y con muchos gráficos, hay muchas ventas fiscales de los valores que peor lo han hecho, es decir, del S&P 493. Precisamente porque pretenden los fondos que van a cerrar libros en octubre, que son la cuarta parte de los fondos, materializar sus minusvalías. Seguimos repasando el tablero. Parece que el S&P 500 intenta darse la vuelta. Ya saben que está muy cerca de niveles de soporte muy importantes. Se ha aproximado mucho, en el mínimo del día ya, a la gran zona de soportes donde nos estamos fijando. El domingo, ayer, colgué un vídeo, que lo pueden ver, está en el canal, en el cual reflexionaba sobre la llegada a soportes justo cuando Goldman dice que su Prime Book está lleno de cortos hasta las trancas. Bueno, pues ahí tiene muchísimo soporte. Recuerden, media de 200. Este es el futuro del mini S&P 500. Lo digo porque mucha gente dice, es que no me coinciden los niveles. Esto es el futuro del mini S&P 500. El S&P 500 spot o contado, si no me equivoco, debe estar cotizando como casi 30 puntos menos. Por lo tanto, los niveles los tiene bastante más abajo. Entonces, a nivel de futuro del mini S&P 500, vencimiento de diciembre, tendríamos la media de 200 a 4.300 aproximadamente, un soporte natural relativamente importante, y el retroceso de Fibonacci, el 38.2% de todo el tramo de subida, desde este mínimo de mercado, hasta este máximo. O sea que son niveles de soporte bastante fuertes. Aquí se puede ver por qué el software está dibujando ahí una línea verde también de soporte. Si no se para ahí, pues ya tendríamos que pensar en caídas, pues hasta esta zona, 4.100 o por ahí, ya por debajo de eso lo dudo mucho. Vamos a ver qué pasa. Hay que pensar en el gráfico de semanas, que es verdaderamente importante para operar. Y ahí vemos que acaba de llegar al siguiente soporte relevante, que sería la media de 100, que está justamente a la altura del mínimo del día, y luego tendría la media de 50 a 4.280, más o menos por donde anda la media de 200 en diario. Más abajo, les decía el 4.100, pues precisamente por esto, porque ahí está la media de 200 en semanal. No veo posible ahora mismo, con los datos que hay encima de la mesa, que se pierda ese nivel. Un nivel que no se pierde realmente, quitando el COVID y que se perdió solo una semana y se volvió a recuperar. No está por debajo de ese nivel desde el año 2010. Alerta activada. 2010. Que se dice pronto. Perder eso, desde luego, que sería para salir corriendo. El oro a lo suyo, estoy empezando a hartarme, o sea, que estén atentos para comprar por ley de sentimiento contrario, menos 0,48% a 1936, demostrando que el oro se mueve sobre todo por esa correlación diabólica inversa que tiene con el dólar. El dólar sube, el oro baja. Y luego va todo lo demás. Que si la inflación, que si su efecto como valor, no sé qué. Últimamente, lo que hace es eso, seguir la correlación inversa con el dólar. El petróleo baja, lo cual no deja de ser una buena noticia, entre tantas malas noticias, menos 0,63%, hasta 89,43%. Y ya hemos dicho los sectores que peor lo estaban haciendo. ¿Quién lo está haciendo mejor? Pues nadie. Porque como ven, todos los sectores bajan mucho y los únicos que se salvan, pues son el muy defensivo de cuidados de la salud, con menos 0,20%, y petróleo y gas con menos 0,44%. La cesta de materias primas baja 0,61%. Recordar que hoy ha dicho JP Morgan que cree que el petróleo podría llegar a 150. Les ahorro los nervios que le daría al mercado ver el petróleo a 150 por los posibles efectos sobre la inflación y demás. Esta mañana se ha dado el dato de IFO en Alemania, 85,7 contra 85,2 esperado. He esperado, y esta tarde ha habido dos datos macro y los dos bastante malos. Por cierto, el de la Reserva Federal de Dallas, que ha quedado en menos 18 cuando se esperaba menos 13, mucho peor de lo esperado, y el índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago, un dato muy, muy bueno y que hay que seguir de cerca, que ha dado menos 0,16 cuando se esperaba 0,05. Lo importante de este dato es ver la media de tres meses y este dato lo que nos está indicando básicamente es lo mismo que indican los PMIs, como ya reflexioné el otro día. Los PMIs nos indican que Estados Unidos está entrando en una zona de estancamiento en el crecimiento. Si la Reserva Federal quiere retorcer los datos para ver lo que ellos quieran, pues aceptamos pulpo como animal de compañía y según la Reserva Federal, la fortaleza de la economía es magnífica. No es eso lo que están diciendo los datos macro. Lagarde también ha hablado esta tarde y terminamos ya, y ha sido bastante pesimista. Pesimista con el crecimiento, que lo ve mal, y pesimista con la inflación, que no la termina de haber controlada. En suma, aunque ella nunca nombra esa palabra ni la nombrará, porque eso es tabú para los políticos, de lo que está hablando Christine Lagarde, pues es de esta inflación. En eso estamos en Europa, en esta inflación y en esta inflación, pues no es de extrañar que la bolsa esté débil. Es lo que toca. Y encima, con la estacionalidad peor del año, seguimos dentro de esa estacionalidad peor del año, como nos habían advertido todos los analistas que se fijan en estas cosas. Hay que aguantar hasta el mes de octubre para que podamos salir de esta pesadilla de estacionalidad. Luego ya, a partir de pasados los primeros días de octubre, entraríamos en la mejor estacionalidad del año hasta finales de diciembre. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales, salvo que haya mucho movimiento de aquí al cierre. Les veo mañana en la apertura sobre las ocho y media hora española, dos y media de la madrugada hora de Nueva York. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena tarde. Hasta pronto.